Nos han invitado a participar y bueno, se ha decidido de parte del rectorado participar y de parte de las facultades también, con lo cual estamos organizando la ida de la universidad a la rural, especialmente el pabellón de la Cámara de la Madera, y ahí estaremos como el año pasado. La idea es la presentación de lo que se hace en vinculación tecnológica, desde la secretaría, todo lo que es Centro de Cultura Emprendedora, PEVE, EVE, y después las distintas facultades, con la presentación de algunos componentes que tienen las facultades, como para, a través de ellos, convocar a los estudiantes para que vengan a estudiar a la universidad. Esa es un poco la idea que tenemos para la feria. Hay muchas instituciones participando, ahí participa también la Mesa Sectorial TIC, de la cual somos parte, y hay una expectativa de pensar en el desarrollo del Río Cuarto y del Gran Río Cuarto, especialmente. Y bajo esa premisa, la universidad cumple un rol fundamental, porque es un lugar en donde se genera conocimiento, y ese conocimiento, sobre todo el tecnológico, se transforma en industria. Estuvimos ya en reuniones anteriores con el Consejo de Extensión trabajando el tema, y hoy la idea es de coordinar exactamente de qué manera va a participar cada una de las facultades, y cuál va a ser la logística para el traslado de cosas, y para algunas disertaciones que tenemos previstas, y para después, de alguna manera, conformar un equipo que trabaje en la propia rural. Gracias por ver el video.